Ha sido él, Benina. Eduardo ha llamado a su mujer. Por eso lo sabe. ¿Por qué ha hecho eso? Pues porque creyó que hacía lo correcto, que debía saberlo. Al fin y al cabo es su mujer. Vamos a ver. Vamos a ver, sería lo correcto si fuera en un matrimonio como Dios manda. Pero con este paripé que tienen ellos dos, que ni es matrimonio ni nada, pues la verdad es que no hacía falta. Él no le dijo que viniera a Madrid. Le dijo que se quedara en Jaca. Con menudo caso que le ha hecho, ¿eh? Vamos, que le ha faltado tiempo para plantarse aquí en esta casa y darle usted un disgusto. El caso es que estando ella aquí yo ya no pinto nada, Benigna. ¿Pero qué dice? Pues porque ella es su mujer y legítimamente tiene todo el derecho a estar con él, acompañarle. No, vamos a ver, vamos a ver. Eduardo, a quien quiere es a usted. ¿No hace cada uno su vida? Pues tiene usted todo el derecho a estar con él en el hospital. Ya está. Que no, Benigna, que no. No, que lo hemos hablado y él me ha pedido que mantengamos las distancias. Pero vamos, que lo hace por mí, ¿eh? Por protegerme de habladurías. Bueno, pues ¿sabe qué le digo? Que en el fondo le hace un favor, ¿eh? Anda, que sea ella la que pase las noches en vela en el hospital. ¡Qué menuda paliza que es pasar las noches allí, eh! ¡Le hace un favor! Bueno, yo lo hubiera hecho encantada. Lo sé, socorro. Sé que hubiera estado feliz compartiendo estos momentos con él. Pero ya tendrá tiempo cuando esa mujer se vuelva jaca. No sé, Benigna. Ay, es que tengo una angustia aquí en el pecho que... ¿Pero por qué? Porque tengo mucho miedo a perderle, Benigna. No lo puedo evitar. ¿Pero qué? Y si esa mujer y él se arreglan y... Eduardo deja de quererme. ¿Pero qué dice? ¿Qué es eso? ¿No va a pasar? ¿Usted cómo lo sabe? ¿Cómo lo sé? Si han superado ustedes todos mis sabotajes, van a superar la visita de esa mujer de sobra. Pero ¿y si ella quiere recuperarlo? Que por eso ha venido. Y hacen las paces. Que lo intente. Eduardo, a quien quiere es a usted. Le pareceré una tonta. Llorando por amor y osa miedo. Vale. Tome. Tome. Y cálmese que... Que este paso me va a hacer llorar a mí también, ¿eh? Hacía tantos años que no sentía hasta... Este peso aquí en el estómago. Es un dolor que... Mire. Ahora mismo... No sé si abrazarla o... Salir corriendo a buscar a esa mujer y a meterla en el primer autobús que salga pa' jaca. Mejor deme un abrazo, Benigna. Venga. 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 Venga.